Buenas, estamos al lunes 1 de noviembre, son las 10 y cuarto y aquí empieza un nuevo wiki. Estoy con Tuno en la calle y me iba a duchar pero luego he dicho luego me ducho y bueno ahora cuando me venía y cuando salía me ha dicho Iñaki de si vamos a salir luego a dar un paseo. Así que me ducho a llegar a cuando suba y nos tenemos que tomar el aperitivo, supongo. Y nada, por eso ahora voy ya, porque si no luego se me va a olvidar. Está como chispeando, ha debido de llover esta noche también. Y nada, otoño. Bueno, hoy es día de recuerdos, así que espero que estéis pasando un buen día de todos los santos y que pasaréis un buen Halloween ayer si lo celebrasteis. Yo estuve viendo un poquito del debate, pero como no me gusta nada el debate, porque tal yo digo enfadad que no me gusta nada con el presentador, tampoco me gustan los que colaboran y tal, porque parece que lo único que hacen es meterse con a Dara. Tengan una razón. Me puse un capítulo de Yu en 3 de la tercera temporada y bueno. La verdad es que pensaba que no podía haber nadie que estuviera más loco que yo, pero sí puede, sí. Estoy flipando. Y nada, por la tarde estuve viendo ¿Alguna tipo de Halloween? Ah, estuve viendo, aún sé lo que hicisteis el último verano. Y luego vi el final de Resident Evil, de Ultratumba. Y luego vimos Zombieland, que me encanta. Aunque no me gusta mucho el actor, el que hace de lo de Facebook, no puedo con él. Pero bueno, me gusta mucho la peli. Y nada, eso es lo que estuvimos haciendo ayer. Luego también estuve leyendo. Estuve con... Bueno, leí, terminé, mejor dicho, el libro de Irene Romo. El de El color del hielo y el sabor de la nieve. Que me ha gustado mucho más que el anterior. Me parece una historia, no sé, me ha llegado más, quizá. O me han chocado menos cosas. Pero vamos, muy recomendable los dos. Y muchas ganas de saber quién será el siguiente en contar su historia. Porque es una serie independiente, pero bueno, se va relacionando. Pero sí que es verdad que a ser romántica y que al final ya sabes, en los libros de romántica ya suele saber, que la pareja protagonista que sale en la nixenopsis va a acabar junta, pues tampoco es muy spoiler de leer el segundo, sino de leer el primero. Porque al final ya sabes que la pareja va a estar. Pero bueno, ya no sé, recomiendo de los en orden, porque son muy bonitos los dos. Mira, pues eso es lo que estuve haciendo ayer. Luego ya digo, estuve con Malú. Que bueno, yo en el libro necesitaba una revisión. Pero bueno, la historia no está mal del todo. Y luego ya digo, billú. Y nada, eso decía que hoy es día de recuerdos. Aunque para mí ya lo fue el otro día, el 27. Que fue el aniversario de mi madre. Pero bueno, hoy es un día de... Para mí siempre ha sido un día muy familiar antes de venirme aquí. Obviamente. Porque siempre nos juntábamos la familia de mi madre en el cementerio para ver la tumba de mi yayo. Y luego pues muchas veces nos íbamos a comer con mi tía. No sé. Era un día muy de recuerdos. Aunque yo de mi yayo no me acuerdo porque era muy pequeñita cuando murió. Pero muy familiar y estaba muy guay porque nos juntábamos bastantes. Y nos veíamos y eso. Así que es un día de recordar. Y nada, pues eso. Hoy, pues ya os digo, ahora cuando suban me pegaré una ducha. Si me da tiempo, me quitaré el weekly para mañana. Bueno, supongo que Iñaki también se duchará. Y nos iremos a dar un paseíto. Supongo que luego nos andaremos en alguna terraza, si no hay mucho frío. Y nada, no sé qué vamos a comer. A ver, ya veremos. Y por la tarde pues mi intención es o oímos alguna peli o alguna serie o algo. O leeré. Seguiré con Malo. Que yo creo que sí me va a dar tiempo de su hora de terminarlo entre hoy y mañana. Que es cortito. O ya veremos qué hacemos. Y nada, yo voy a dejar que empezamos semana nueva, empezamos mes nuevo y nada, Iñaki ya está mejor. Le pasó también, cuando pasamos el COVID, al mes o a los dos meses también le pasó un día. Le dio como fiebre, o sea, fiebre en plan décimas, o sea, 37 y medio o algo así. Y habló con el médico y le dijo que si era un día solo, que no pasaba nada. Y ahora es lo que le ha pasado también. Que ha tenido un día, pues eso, décimas. Y luego ya está bien. O sea, ayer ya estaba bien. No sé, no sé si es algo que queda del COVID. O qué. Además, en cómo se pincha para la psoriasis, las inyecciones que se ponen, le bajan las defensas. Entonces, igual puede ser eso. De hecho, es que se tiene que vacunar de la gripe, así que... Pues eso, que está bien. A mí me han te asustas, pero no es nada. Y bueno, que os dejo. Y mañana más. Chao. Mira, esos son los bichos que os decía el otro día. Son así como mosquitos muy grandes. Con las alas súper largas. No sé qué bichos son. Pero veis, es que hay un montón. Está la pared. Y siempre están por esta de roca. Pero ni idea. Si alguno sabe lo que son... Es que me lo diga. Es que me va a quitar el limón. Buenas. Estamos a martes, 2 de noviembre. Son las 5 y 25. Y me vuelvo al ordenador. Que he estado leyendo un poquito. He empezado por fin. Ahora me veis. De la maldita de Allende. De Silvia. Que es este. Aunque esta es la libreta. Por fin. Y bueno. Estaba viendo Friends. Y un poquito Model Family y eso. Y iba a merendar. Pero no tengo descafeinado. Así que hasta que no me llegue. Que espero que me lleguen mañana los cafés. Pues no puedo merendar. Porque no me quiero tomar café. Con cafeína. Y nada. Esta mañana he dejado programado el weekly. Porque ayer lo edité. Pero luego me fui al salón. Y se me olvidó ya completamente. Me acuerdo por la noche. Pero dije. Bueno ya mañana. Cuando me levante lo hago. Y luego he estado el resto de la mañana. Corrigiendo. Me queda ya muy muy poquito. Para terminar la corrección. Así que ya le he dicho a la autora. Que mañana se la mando. Y ya la termino. Y mi idea. Como no tengo ninguna otra. Es participar en el nano. A ver si consigo escribir. Un poco. Adelantar un poco. Es esto uno. Adelándole al vecino. Es lo que decía. A ver si consigo adelantar una historia. Que tengo en mente. Que tiene que ver con esa. Y la gente que lo ha ido leyendo. Ya sabrá. Porque lo digo. Y pues eso. Que no pretendo escribirla toda ahora. Pero sí que quiero avanzar bastante. Como hice con esta. Básicamente. Porque la escribí la mitad. La escribí en el nano del año pasado. Y quiero hacer este año lo mismo. Así que eso. Como no tengo otras correcciones. Ahora mismo. Pues quiero escribir. A partir de mañana. O ya pasado. Porque aún tengo que organizarme un poco los capítulos. Aunque yo soy de brújula. Así que me gusta plantearme un poco lo que quiero que pase. Y sobre todo porque hay algunas cosas que se relacionan con esta. Entonces tengo que tener en cuenta fechas y demás. Y eso. Y eso. Y nada. Publico el weekly en redes. Y todas esas cosas. Incluido Instagram. Ahora que ya tengo para poner los enlaces. Y eso. Así que os dejo. Y mañana más. Chao. Buenas. Estamos a miércoles. Voy a dejar esto. 3 de noviembre. Son las 5. Nada. Voy a hacer la merienda. Que ya tengo. Mis. Descafinados. Para que veáis mejor. Aquí me ha llegado. La caja de. La Dolce Gusto. Y. Nada. Me iré al ordenador. Que quiero terminar la corrección. Me falta poquito. Y así ya se la mandó a la autora. Creo que ya se lo dijo ayer. Que lo ha terminado hoy. Y en esta mañana he subido reseña. Del libro de Irine Robo. Del color de la nieve. Del color del hielo y el sabor de la nieve. Ya os dije. Creo que me había gustado un montón. Y bueno. Os lo recomiendo. Si os gustan las historias de romance juvenil. Y de. Con patinaje sobre hielo. Porque la verdad es que está súper chulo. Y nada. Luego subiré la. La entrada. La entrada a Instagram. Estoy mirando que me cogí estas cestas. En la noche gusto que costaban. 80 céntimos. Son para reciclar. Aunque aquí no hay. Punto de reciclaje. Y no sé si me las recogerán. Supongo que no. Pero bueno. Por lo menos me valen para. Para echarlas aquí. Y así no echarlas a la basura. Está bien. Y. Nada. Pues lo he hecho. Que luego subiré la foto. A Instagram. Ahí está. Y ahí se me da tiempo. Pues lo de ahí. Hago un vídeo de YouTube. Y eso. Las cajas. La verdad es que son súper. Grandes. Así que. Otra que me voy a guardar. Pero la voy a. Voy a mandar cosas. Y está. El tío mirando la caja. Porque le encanta. Me he cogido estos. Que son así como en mi navideño. Pero cogí también el año pasado. Y la verdad es que están súper ricos. Tiene caramelo. Y no es tostada. Así para la vida. Y. Y nada. Ayer estuve viendo. Bueno. Estuve leyendo. Las reglas del traidor. De Alba Cayuelas. Lo que es Cayuelas. Que comentamos hoy. La. La siguiente tanda. Me está gustando mucho. Pero sí que es verdad. Que ha pasado algo. Con un problema. De los personajes masculinos. Que no me esperaba para nada. Y que no sé. Si me gusta o no me gusta. La verdad. Tengo que. No sé. Ver por dónde sale. La autora. Y qué va a pasar. Para ver. Qué me parece. Pero bueno. El resto de la historia. La verdad es que. Sí me está gustando. Un montón. Y me está sorprendiendo. Así que. Genial. La verdad. Y eso. Tampoco tengo mucho más. Que contaros. Ayer. Y. Pues eso. Estuve leyendo. También viendo. Secret Story. Y hoy. La última tentación. Que es el último programa. Creo. Y eso. Estuve viendo. Secret Story. Que no entiendo. Que se salvara. Cintia. Y que. Y bueno. Fue Rodri a ver a Dara. Y me gustó un montón. Y. Y nada. No sé. Se ha puesto todo el mundo. En contra de la Dara. Así que todo el mundo. Está votando. Para que se vaya. Yo espero que se quede. Ya sabéis. Que es mi favorito. Pero bueno. Pues. A ver qué pasa mañana. Si se va ella. Pues mira. Eso que me. Casi. Me viene bien. Porque dejo de verlo. Pero bueno. Y. Y eso. Que no. Está siendo como un poco raro. Todo lo que os estoy contando. Porque voy de un lado a otro. Pero bueno. Y nada. Que no sé. Que no tengo mucho más que contaros. Así que os voy a dejar. Voy a hacer el café. Voy a necesitar. Y como te he dicho. Me voy a ordenar. Para terminar la colección. Donde ha sido la autora. Y esas cosas. Y. Y nada. El de la maldita aquel de Allende. Creo que lo terminaré hoy. Porque me quedan 60 páginas o así. La verdad es que se lee. Rápido. Es cortito. No llega a 200. Y así pues ya lo podré mandar. Esta semana. No sé si esta semana me da tiempo. Si no la que viene. Y eso. Que os dejo. Y mañana más. Chao. Buenas. Estamos a jueves 4 de noviembre. Son las 5 y media. Nada. Estoy. Me acabo de venir al ordenador. Acabo de merendar. Estoy mirando que se haya renderizado bien el vídeo de mañana. Que es el book haul del mes de octubre. Y así pues lo dejaré subido y programado para que se publique mañana. Y no sé si ver algún vídeo de YouTube. O ponerme a escribir un poco. Creo que voy a ver algún vídeo de YouTube. Porque lo de escribir ahora mismo. Como que no me apetece mucho. Además tengo que cuadrar un poco. Como ya os dije. Así que voy a empezar súper tarde el nanorrimo. Una semana después casi. Pero bueno. Ayer terminé con la corrección. Ya se la mandé la autora. También terminé. La maldita de aquel de Allende. Por la noche. Ya he dejado. Mi comentario. Mi opinión. En la libreta que viene con el libro. Así que la semana que viene ya lo mandaré. A la última parada del libro viajero. Hoy he empezado con el de relatos de vampiros. Aunque tengo que leer bastantes lecturas conjuntas. Porque ya os dije que me había apuntado un montón para este fin de semana. Pero bueno. Quiero adelantar un poquito de relatos de vampiros. Y eso. Ayer por la noche estuve viendo La última tentación. Que bueno. Al final han salido más parejas juntas de las que yo me pensaba. La verdad. Porque los únicos que se han separado. Bueno. Los únicos no. Han separado a Lucía e Isaac. Aunque ahora están juntos otra vez. Andrea y Roberto. Que yo con Andrea no puedo. De verdad. Y Christopher que ha decidido irse solo. No sé si ahora está con Fanny o no. Pero bueno. Tampoco me extraña. Porque el chaval. Ha sufrido un montón. Las dos veces que han ido. Yo entiendo que él la perdonara. Y siguiera con ella y todo eso. Pero es que no. No vale. Es pobre. Y pues eso. Que ha terminado. Me estoy riendo. Porque estoy viendo el vídeo del walk hall. Y acabo de hacer el mismo objeto con las manos. Y eso. Y el lunes que viene es el último debate. Y luego no sé cuándo empezarán la última. La isla de las tentaciones. Y nada. Esta noche voy a regalar. Gran hermano. Y me voy a decir. Secret Story. A ver si se van los gemelos. Si se queda Dara. Si no. Pues ya dejaré de verlo. Porque ya no me interesará. Porque el resto de la casa. Es que no me cabe bien nadie. Y los que menos. Todos menos. Yula ni Sandra. El resto. Y eso. Que si fuera Dara. Para mí sería casi hasta mejor. Casi dejaría de ver el programa. Y me centraría en ver series y otras cosas. Que con tanto entre la isla y esto. Solo veo series los lunes. Y los viernes o los sábados. Y se va a dormir pronto y aquí. Pero bueno. Y nada. Que tampoco tengo mucho más que contaros. Esta mañana he estado hablando con mi padre. Y... Por ahí está tú. Y nada. Que eso. Que no tengo mucho más que contaros. Así que os voy a dejar. Y me voy a poner a... Bueno. A publicar el vídeo. A dejarlo programado. Y esas cosas. Y nada. Que... Mañana más. Y mejor. Ah bueno. Luego me ha dicho ni aquí de... De ir al pincho pote aquí al lado. Que ya hacen pincho pote hoy. Así que eso es como que iremos. A ver si hay sitio. Si no hace mucho frío. Porque como tenemos que estar en la terraza. Si eso pues ya grabaré algún pinchito o algo. Entonces veremos. Y nada. Eso. Que os dejo. Ah bueno. Me ha llegado un paquete. Que es ese de ahí. Que al principio no tenía mucha idea de qué paquete era. Porque viene de parte de Urano. Y yo a Urano hace mucho tiempo que no le pido nada. Porque tengo libros pendientes. Y luego caído en que puedes que sea un libro que me tocó en un sorteo el otro día. En el rincón de Leina. Que es un libro romántico. Que es de Umbriel creo. Y seguramente sea ese. Lo iba a abrir ahora. Pero. Pero ya lo abriré. Me espero un poco. Pero creo que va a ser ese. Además creo que es una tercera parte. Y no me había afectado. Y no sé si lo leeré. O me esperaré a tener alguno más. Porque si es el que creo. No es un tipo de libro que yo sola leer. Pero bueno. Y nada. Que os dejo. Y lo dicho. Mañana más. Chao. Buenas. Estamos a viernes 5 de noviembre. Voy a bajar el volumen. Son las 4 y media. Estoy aquí viendo Friends. Y estaba jugando un poquito con el móvil. Y. Y ahora voy a leer algún relato. No sé si os lo dije a ella. Si os lo dije. Pues igual. Borro esto. Que empecé ya. Con relatos de vampiros. El libro que me llegó de parte de Babelio. He leído un par de relatos. Los dos primeros. Y. Y bueno. Va a ser complicado. Resedañarlo. Porque al final son relatos. Y son relatos distintos. Pero bueno. De momento los dos primeros. Me gustan. Y hoy he subido la reseña. De la maldita de Akende Allende. Que me pensé. Si subí reseña o no. Al final sí que la he subido. Y luego. Ahora. A las 5. Se publica el book haul. Así que cuando termine de ver Friends. Y hago un capítulo de Modern Family. Merendaré. Y luego me iré al ordenador. Y la. La publicaré por redes. Y esas cosas. Tengo que subir también foto a Instagram. Con el libro de la maldita. Y nada. Ayer estuve viendo un rato. Secret Story. Pero se hizo súper largo. A las 12. Todavía no habían expulsado. Y me cansé. Porque estaba siendo una gala súper aburrida. Y encima estaban. Bueno. Es que se notaba mucho que iban a por Adara. Y de hecho fue la expulsada. Que tampoco siente mucho. Porque ahora va a haber repesca. Y seguramente sea la que metan otra vez. Pero bueno. Estaría bien que metieran a dos personas. En vez de a una sola. Porque al final. Es que. Todos los que entren. Van a ir en contra de Cristina y compañía. Me encanta. Porque no puedo soportarlos más. Y Luca. Mira que me gustaba al principio. Pero ahora ya. Qué decepción. Y. Y nada. Pues eso. Al final me fui a la cama. Y ya no lo terminé de ver. Y. Si no entra Dara. En repesca. Pues ya no lo volverá a ver seguramente. Para qué. Y nada. Hoy ya os digo lo que he hecho. Ayer al final. Si fuimos a lo del pincho pote. Nos tomamos. Tres pinchos. Cada uno. Y ya cenamos. Además súper barato. Porque nos costó 12 euros. Los tres pinchos con las tres bebidas. Está súper bien. Y. Y eso. Y el fin de semana. Pues no tenemos planes. Mañana. Y comeremos con los suegros. Que. Que ya le han dicho a Añaki. Que harán barbacoa. Seguramente. Y. Por la tarde no brocava. Más nada. Más hace un frío. Buah. He pasado. De ponerme la chaqueta de esa azul. Que ya finita. A sacarme ya el abrigo de invierno. Y estoy hasta por ponerme ya el gorro. Y la bufanda. Porque es horrible. El frío que hacía ayer. Y el frío que hacía hoy. Creo que hoy hace más. Está más frío. Y además es que hace aire. Y fatal. O sea. Ha venido el frío de golpe. Horrible. Pero bueno. Aquí está Tuna. Haciendo mi compañía. Que estoy tapada con la manta. Las piernas. Las piernas. Las piernas. Y ahí está. Y Tyrion está allí en la cama. Durmiendo. Tuna. ¿Te has dormido? ¿Me vas a ruñir? Y nada. Y nada. Y me tiene que llegar un. Un Swiffer. Creo que se llama. Que es una moja para limpiar nueva. Porque me cogieron en. Creo que es en Próxima a ti. Pero no me ha llegado todavía. Así que a ver si me llega. Yo os lo enseño. Y a ver qué tal va. Porque es nueva. Y eso. Que no tengo mucho más que contaros. Así que os voy a dejar. Voy a seguir viendo Friends. Y nada. Mañana más. Chao. Buenas. Estamos al sábado 10 de noviembre. 10 de noviembre. 6 de noviembre. Son las. 11 menos 20. Creo. O 12 menos 20. No. Si lo acabo de mirar. No me acuerdo. Creo que. Supongo que a 11 menos 20. Y nada. Ya. Me he levantado. El desayuno. Me he levantado pronto. El desayuno me he luchado. Ya estoy con Tuna en la calle. Para cuando suba mi día de ordenador. Comentaré vlogs. Mi Instagram. Lo que me dé tiempo. Y. Nada. Ya os digo. Que ya os dije ayer. Que no tengo más planes. Aparte de comer con los suegros. Que estamos a las 4 horas. Y nada. Ayer. No leí nada en todo el día. Así que hoy. A ver si puedo leer. Dejaré un poco aparcado. El de los relatos de vampiros. Y leeré tandas que tengo. De las lecturas conjuntas. Las que me dé tiempo. Y las demás. Pues no. Obviamente. O sea. Ayer por la noche. Al final vimos. Tu cara me suena. Que lo estrenaron. Ya llevábamos un par de años. De. De ediciones. Sin verlo. O sin verlo entero. Porque no nos convencían. Algunos de los. De los que. Estaban. Y nos aburría. Y tal. Pero este año. Quiero verlo. Porque me gusta muchísimo. Desde siempre. Lidia Vos. Desde lleno. Por favor. Y me cae genial. Y quiero verla. Y de los que hay. Los que menos me convencían. Eran los morancos. Pero bueno. Creo que los voy a poder soportar. A los chuenquitos. Por ejemplo. No los soportaba. Pero a ellos. Creo que sí. Y nada. Ayer fue el primer programa. Y la verdad es que. Súper bien. Todos. O sea. A Lidia se le notaba mucho. Que había pasado el COVID. Justo antes de grabar. Pero lo hizo muy muy bien. Y el resto. La verdad es que también. Ganó Russell. Que hizo The Maneskin. Súper bien. Pero sí que es verdad. Que al cantante. Pero no se le parecía. Porque es el doble de grande que él. De musculoso y tal. Y el de Maneskin. Es mucho más guapo. Hay que reconocerlo. Pero estuvo muy muy guapo. La verdad. Así que a ver. Qué tal. El resto de. De programas. Y nada. Eso es lo que estuvimos viendo ayer. Al final. Lo voy a estar al final. Y. Y la semana que viene. Me gustaría verlo también. Porque Russell. Hace de Danny Martin. Y quiero ver cómo lo hace. Porque a ese sí que lo voy a reconocer fácil. Si lo clava o no. Y nada. Pues eso es lo que estuve haciendo ayer. Por la tarde vi algún vídeo de YouTube. Se publicó el mío. Lo compartí. Subí la foto a Instagram. Y esas cosas. Y. Pues no tengo mucho más que contaros. Porque ya os he dicho lo que hice ayer. Lo que voy a hacer hoy. Así que os voy a dejar. Parece que hace menos frío hoy. Aunque hace mucho aire. Ya veis. Pero bueno. Me he bajado con esta chaqueta. Y tampoco hace. Si está bien. Y bueno. Supongo que luego después de comer. Iremos a comprar. Algunas cosillas que nos hacen falta. Y eso. Y nada. Pues que es verdad. Y mañana más. Cerramos Wiki. Ya se ha acabado. La primera semana de noviembre. Y nada. Chao. Buenas. Estamos a domingo. 7 de noviembre. Son las 11 y media. Hoy se ha quedado tarde. Porque la verdad es que me he despertado muy tarde. Bueno. Me he despertado a las 7 o así. Que así. Cuando yo creo que Iñaki se ha levantado. No sé si luego se ha quedado dormida. Pero me he vuelto a dormir. Y cuando me he despertado otra vez. Era la viella. Así que no sé. Tenía mucho sueño. No sé de qué. Y como es domingo. Pues me he levantado tarde. Entonces ya he desayunado con calma. Luego me está vistiendo y eso. Y. Pues saco ahora el turno. A él como le da un poco igual el tema de las horas. Porque siempre lo saco a hacer pis. Por la noche. Antes de irme a la cama. Así que aguanta. Prefiero hacerla así. Y nada. No sé si me va a dar tiempo hoy de comentar mucho. Tengo que comentar. Comentaré al mínimo los vlogs que me quedan. Que no son muchos. Pero no sé si Instagram me da tiempo de comentarlo todo. Si no pues ya lo comentaré. Mañana. Aunque sea lunes. Porque también quiero leer. Ya he hecho en las tandas que. Las lecturas que no me esperen. Que comenten cuando puedan. Y yo si eso llame uno luego. Pero bueno. Quiero leer al menos la de Madrid al cielo 3. Porque solo estamos Mon y yo. Y al menos Teneresa. De hecho lo empecé ayer. Pero solo leí el prólogo. Y pues al ser dos. Pues me da más cosa de jaquilla. Y estoy viendo que se está nublando un montón. Y yo he puesto la lavadora. Así que se me va a mojar la vez. Pero bueno. Ahora recogí un alentro. Nada. El tema es que yo ayer contaba con leer por la tarde. De hecho ya os dije que no teníamos planes. Pero. Cuando estábamos terminando de comer. Bueno. Con el café en casa de mis suegros y eso. Dijeron unos amigos de qué edad. A tomar un café. Entonces quedamos para las 5 y media. Que nosotros aún teníamos que pasar por el carrer. Así que llegamos un poco más tarde. Porque teníamos que ir a comprar y eso. Pero no nos dio tiempo de nada. Porque llegamos a casa después de comprar. Lo que me dio tiempo de recoger. La compra. Sacar al turno a mear. Y ya nos tuvimos que ir. Así que no leí nada. Y luego volvimos. Casi a las 8. Así que eso. Saqué al turno otra vez. Y ya cenamos y eso. Y lo que os digo. Medio tiempo de leer. El prólogo de. De Madrid y Salcielos. Así que bueno. Al final sí que hicimos algo. Y nada. Hoy ya me ha dicho porque. Claro. Queríamos ir a ver Eternals. Pero ya me ha dicho. Y aquí que no. Quiere estar en casa todo el día. Claro. Descansando y eso. Así que no creo que lo veamos. Pero si no lo vemos hoy. No sé cuándo lo vamos a ver. Así que no sé. Y. Y eso. Pero hoy quiero leer algo. Espero que no me diga. Y aquí luego de ver. Algo. Por hora. Después de comer. Y nada. Ayer al final por la noche. Me estuve poniendo. Porque con los amigos. Estuvimos hablando de series y tal. Y. Bueno. Del juego del calamar. Básicamente. Y de Alice in Wonderland. Entonces yo dije. Que solo había visto un capítulo. Y que no me había gustado. Me había parecido bastante aburrido. Y mal actuado. Pero bueno. A mí el hoste asiático no me va. Total. Que una amiga me dijo. Que a ella y a su marido. Que les había gustado mucho. Y que bueno. Que había que pasar del primer capítulo. Así que dije. Bueno. Voy a darle una oportunidad. Y me la puse. Ayer. Bueno. La pusimos. Aunque ella quise que se quede dormida. Porque no le gusta. Y vi tres capítulos. El dos. El tres. Y el cuatro. Y la verdad es que sí que me gustó. De hecho hay un capítulo. Que me emocionó bastante. Y alguna de las lagrimillas solté. Porque me dio penilla. Así que eso. Pues es verdad que hay que pasar del primer capítulo. Y luego la cosa mejora. Y la seguiré viendo. Obviamente. Y nada. Tampoco tengo mucho más que contaros. Así que os voy a dejar. Quería grabar ya. Por si luego se me olvida. O lo que sea. Como siempre. Y así ya cierro semana. Cierro weekly. Si acaso luego hacemos al final algo. Vamos al final algo. Ponle un clic. Y ya está. Para cerrar. Y nada. Eso. Decirlo. Semana terminada. Así que. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Que sigamos creciendo. Si queréis que a alguien le pueda gustar mis vídeos. Compartirlos. Para que más gente se una. Y acordaros de darle a la campanita. Para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Si os interesa unir a esa iniciativa. De blog en YouTube. Os dejo el link abajo. Para que os unáis. Os dejo también los links de compra de mis libros. Y los links. A mis redes sociales. Para que me sigáis. Sobre todo en el blog. Y en Instagram. Y creo que no me dejó nada. Así que espero que hayáis pasado una buena semana. Un buen fin de semana. Y nos vemos el martes. Y que paséis una buena semana. Y nos vemos el martes. Con un nuevo weekly. Besos hasta elante. Y chao.